Nos encontramos en la línea de la Concepción... ...donde se encuentran los restos de la línea de contravalación... ...que le da nombre y donde también se encuentran... ...los restos de un sistema de fortificaciones de los años 40... ...que hoy día se pueden visitar dentro de la ruta turística del Istmo. Este búnker que nos encontramos, el 362... ...es concretamente uno de los más de 500 obras proyectadas en su día. Una de las características más significativas... ...es esta particular cubierta de adoquines... ...que según los especialistas, los ingenieros que lo diseñaron... ...le hacía posible resistir impactos de 155 milímetros. Nos encontramos con otro de los elementos más impresionantes... ...del sistema de fortificaciones, concretamente el que está situado... ...sobre las antiguas murallas del baluarte de Santa Bárbara... ...y donde se muestra claramente... ...la clara línea de continuidad que había... ...entre las posiciones artilleras del siglo XVIII... ...y estas posiciones artilleras del siglo XX... ...del sistema de fortificaciones llevenos. Nos encontramos junto al tramo mayor... ...que se conserva de la antigua línea de contravalación... ...como podemos ver justo encima de este tramo... ...existe un búnker de artillería similar al que existe... ...sobre el mismo baluarte. Visitar la línea de la Concepción... ...también puede suponer dar un auténtico paseo por la historia.